Si no tienen un conteo, entonces, y no tienes un permiso, entonces, y estabas permitiendo que esto estaba sucediendo, entonces ahí también la autoridad se está metiendo en serios problemas. Y es cuando nosotros acudimos a los juicios de amparo. Si no hay reparación del daño, entonces, otra vez la denuncia va contra la autoridad municipal. Nosotros como Frente no vamos a ir ni con constructoras, ni con los dueños de los tractores, ni con nada. Hola, soy Hernández Barajas, estoy aquí como representante del Frente Ciudadano por la Justicia Ambiental. Denuncias públicas, ha habido ya estos últimos días que seguimos con el mal cuidado al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, estoy aquí porque yo acudí al regidor, presidente de la comisión, David Jiménez, traemos nosotros un escrito. Bueno, pues evidentemente la denuncia ya está explícita, pero estamos solicitando su intervención y también información para nosotros proceder legalmente a quien hizo este daño, ¿no? Y obviamente, pues acudir a la autoridad del ayuntamiento también, en primera instancia, pues para que también nos dé una explicación y que nos puedan facilitar la información que necesitamos, ¿no? Bueno, yo recuerdo que hace algún tiempo metimos un juicio de amparo porque no se estaba representando legalmente, no nos estaban dando nuestro derecho a los ciudadanos, en lo particular por mí, por mi interés jurídico, en el derecho a un medio ambiente sano. Nos percatamos que no había reglamentos municipales, que no estaban actualizados esos reglamentos municipales y se estaba haciendo tala de árboles en toda la ciudad. Y ustedes, pues son testigo de ellos porque también fueron partícipes de muchas publicaciones que se hicieron, ¿no? Con este hecho, pues nos estamos dando cuenta que continúan, ¿verdad? Continúan las malas prácticas y en ese sentido por eso estamos aquí, ¿no? Yo como Frente Ciudadano en la Justicia Ambiental y pues agradeciendo al regidor que nos apoyó para venir a hacer esta investigación junto con él también como formador de la Comisión de Preservación Ecológica, ¿no? Aquí traigo también conmigo el acuerdo que se hizo en la preservación del árbol de la bellota, que fue un acuerdo de cabildo no hace mucho tiempo. Entonces, pues aquí debe de haber una sanción legal, obviamente después de las investigaciones que hagamos tanto nosotros como Frente y pues aquí también el regidor por su parte. ¿Ya iniciaron con esta investigación? Ya, el día de ayer ya nos reunimos con nuestro abogado, que es el que está haciendo, pues, su parte en esto. Estamos recabando todas las evidencias posibles, por eso venimos aquí al lugar de los hechos. Ya nos han estado pasando alguna información otros ciudadanos que también pertenecen al Frente. Sin embargo, pues necesitamos ser muy claros cuando un proceso jurídico se lleva a cabo, pues necesitamos tener bien las evidencias, tener la información y acudir primero que nada con las autoridades, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos haciendo de la manera en la que se tiene que hacer. Muy decepcionados porque, pues, estas malas prácticas, como les digo, pues continúan y el hecho de haber formado un Frente Ciudadano por la Justicia Ambiental es precisamente en pro del medio ambiente, ¿no? Entonces, es por eso, pues, que estamos aquí en este momento. Maestra, la función de ustedes, obviamente, pues, será llevar este caso hasta las últimas consecuencias y hacer como el nombre que ustedes tienen, pues, el organismo, hacer justicia. Sí, estamos apegados a derecho, ¿no? En el derecho ambiental se establecen claramente cuáles son las leyes y las disposiciones jurídicas cuando hay un ecocidio, cuando hay un daño ambiental, cuando hay una cuestión de contaminación. No nos estamos brincando nada ni estamos inventando nada. Simple y sencillamente como ciudadanos vivimos aquí en Nogales y estas son afectaciones para todos. No únicamente la sanción, sino la reparación del daño. Sí, que también lo establece la ley. Recordemos que nosotros nos tenemos que amparar bajo tres leyes, ¿no? Está la ley de equilibrio ecológico, está la ley de la protección del árbol, está el acuerdo que se hizo en Cabildo de la protección de la bellota como patrimonio, ¿verdad?, de aquí, de la localidad. Y, pues, hay otras leyes en el tema de construcción, también, de desarrollo urbano, en donde viene estipulado todo eso. Entonces, no hay nada nuevo aquí. Lo único que nosotros queremos resaltar es que se tiene que ejercer esa ley, se tiene que ejecutar y a quien corresponda hacerlo. Siguiente, ¿qué va a pasar con la maquinaria? Ya no la vemos, si están en seguridad pública. Bueno, ahorita, pues, primero quiero agradecer a mi amiga y compañera Sandra Hernández como representante del Frente Ciudadano de Justicia Ambiental. Creo que vamos a buscar todos los elementos necesarios sobre este tema. Hay algunos otros temas más que también está siguiendo Sandra encabezando este frente. Y en este momento, pues, basado en las denuncias ciudadanas, pues, ayer nos dimos la tarea de ir a la Comandancia Sur, estuvieron los medios de comunicación, hubo gente detenida. Y lo que vamos a hacer es solicitarle, en este caso, al arquitecto Juan Jaime de la Torre y también a la jefa de departamento de ecología, Adriana Guerrero, en términos de que nos empiecen a remitir el expediente, la información que ellos recabaron porque estuvieron presentes, ya que hubo algunas detenciones de algunos vehículos, como ustedes lo constataron. También parece ser que hubo la detención de un vehículo de Omapas. Y en este sentido, con esa comunicación directa que tenemos con Sandra Hernández, pues, nos vamos a dar la tarea de que se linden responsabilidades para efecto primero de saber si se cuentan con los permisos correspondientes para efecto de hacer esta movilización de tierra. Y también, pues, es un daño al ecosistema. Como ustedes están viendo, pues, hubo remoción de ese árbol de la bellota que hace algunos meses, como ustedes vieron en una sesión de cálido, se decretó como árbol patrimonial. Y es por ello que estamos conjugando esfuerzos, el Frente, un servidor como regidor y presidente de la Comisión de Preservación Ecológica para efecto de recabar toda la información y en su momento que se inicien los procedimientos también en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el Departamento de Ecología, pero también que vaya ante la autoridad correspondiente. Es necesario, yo creo, que poner orden, aplicar la ley, todos los ordenamientos y los dispositivos legales. Y en este sentido, pues, ustedes están viendo que es lamentable el impacto a la naturaleza, el impacto al ambiente. Y vean el mundo de llantas que existen aquí. Yo creo que hay estas llantas en el momento en que fueron trasladadas, pues, yo creo que se podía ver... Hubo gente que vio cuando se desecharon estas llantas, así como también se ve escombro, parece que debe ser escombro del pavimento que se está levantando. Entonces, son indicios que como frente y como autoridad dentro del gobierno municipal y presidente de la comisión, pues, vamos a conjugar esos esfuerzos para hacer una buena carpeta y solicitar el informe policial homologado que se levantó el día de ayer y así tener una denuncia muy fuerte, muy sólida y muy contundente. Hay algunos vecinos aquí de la colonia que, bueno, yo tuve el gusto, ¿no?, de ir a hacer alguna entrevista y visitar a algunas de las personas. Dicen que estaban, que incluso ellos miraron algunas de las unidades, patrullas, que se dieron cuenta, vaya, de estos neumáticos, de estos que están aquí y de todo lo que se estaba haciendo, ¿no?, ¿qué procede allí? Por ejemplo, si pueden denunciar estas familias, pueden denunciar, pueden ir y decir, ¿sabes qué?, miramos a la unidad fulana de tal o qué sé yo. Por supuesto, existe una comisión de seguridad pública, pero no necesariamente en la comisión con cualquier regidor. También, pues, pueden acudir también al órgano de control y evaluación, pueden acudir también al mismo Frente de Ciudadanos de Justicia Ambiental y este es un tema de interés general, o sea, pueden hacer hasta la denuncia anónima si lo desean hacer por el momento, ¿para qué? Pues para que la autoridad correspondiente, tanto el gobierno municipal como autoridades legales, empiecen ellos a recabar toda la información y así empezar a hacer una investigación muy concreta y muy sólida, ¿no? En este caso, yo creo que también vamos a hablar con el comisario público para ver cuál es la estrategia de vigilancia que se tiene en este sector y así, pues, ir, como decimos los abogados, ¿no?, concatenándolos todos los elementos para efecto de que tanto el gobierno municipal, así como el Frente, que ahorita representa Sandra, pues, hacer esta denuncia correspondiente a la brevedad posible. Sí, ahí yo quiero enfatizar algo, si me permiten. Sí es bien importante la concientización con la ciudadanía. Esto no se va a detener si no hay una denuncia. Esto no se va a detener si los ciudadanos, por su propia voluntad, y ellos ven un acto como estos, hagan una denuncia, tienen el derecho. Tienen el derecho. Hay muchos mecanismos jurídicos para hacerlo, pero de primera instancia, con el primero con el que tienen que ir, es al ayuntamiento, ¿sí? Vayan al ayuntamiento y denuncienlo. Hay a veces denuncias que se hacen a través de las redes sociales. No quiere decir que no sean buenas, son válidas, porque entonces se dan a conocer, y es por eso que estamos aquí algunos, ¿sí? Porque nos dimos a conocer ya que lo hicieron. Pero sin embargo, si nosotros empezamos a documentar, y nosotros empezamos a meter denuncias formales ante la autoridad, que es quien nos debe de garantizar un ambiente sano, entonces esto no se va a detener. Es por eso que este frente se formó con ese propósito. ¿Para qué? Para promover la denuncia con los ciudadanos, para ejercer el derecho ambiental, y a conocimiento de todos los que lo formamos, no necesitamos estar dentro de él para hacer una denuncia. Lo pueden hacer a través de nosotros, lo pueden hacer a través de regidores, lo pueden hacer a través del ayuntamiento. Pero el primero que se debe de enterar que algo no está siendo bien ejecutado, una ley no se está llevando a cabo, es el ayuntamiento, es la autoridad, porque él tiene la responsabilidad de ejecutar las leyes que ya están hechas. Él tiene la autoridad y tiene la responsabilidad de que sus reglamentos estén vigentes. Si esos reglamentos no están vigentes, ¿cómo es posible que no haya permisos? ¿Cómo es posible que hay permisos si no están apegados a la ley? ¿Cómo es posible que no sabías? No puede ser eso posible. Eso se tiene que detener, y sí enfatizo mucho lo que comentó el regidor y que nos ha apoyado mucho con este tema, la denuncia es importante. Regidor, la pregunta es, ¿se afecta el cauce del arroyo Los Nogales? En este caso, la pregunta sería, usted como integrante o representante del Partido Verde, ¿qué acciones más tomarían, aparte de unirse con los grupos legales? ¿Qué otras medidas se tomarían? Bueno, mira, el día de hoy me comuniqué con el presidente del Partido Verde, que es nuestro diputado en el Congreso, Julio Mario Rivera. Estuvimos viendo este tema, este tema ya salió en las planas de los periódicos más importantes a nivel estatal, a nivel local también ya salió, ustedes ya lo publicaron el día de ayer, el día de hoy, y creo que vamos a tener una reunión en el transcurso de este día y mañana para que el Partido Verde, en este caso por medio del diputado, que es nuestro dirigente, tomar acciones también, siempre en conjunto, de la mano con el gobierno, y tanto también aquí con Sandra, encabezando desde el Frente Ciudadano, para efecto de poder llegar a las últimas consecuencias. El Partido Verde pues siempre ha estado trabajando en otros temas que estamos viendo, como ustedes acaban de ver el tema, el de Hermosillo, el de la Sauceda, el de la Vente, el de la Subasta, pero bueno, ahorita nos corresponde esto y toda esta información, él como diputado en el Congreso del Estado, también existe una comisión que puede estar recibiendo este tipo de denuncias y también canalizándolas a la comisión respectiva para efecto de que se canalice tanto a la autoridad correspondiente o se hagan los exhortos correspondientes. ¿Algún número de regidor? Mi número de teléfono es 631-180-8291, con muchísimo gusto, quien quiera hacer una denuncia, quien se quiera acercar con nosotros, nosotros les podemos ayudar, tenemos asesores jurídicos, tenemos asesores de proyectos también, tenemos gente que sabe y conoce bien el tema ambiental, sobre todo las leyes. ¿La competencia de este ecocidio, el estar utilizando como basureo clandestino aquí, vendría a ser autoridades municipales primeramente, la profepa, alguna otra autoridad más estatal o federal? Yo considero que distancia de la local, pero existen las dos esferas también, tanto de la estatal y tanto de la federal, y una vez que ya recabemos los elementos, la mayor parte de los elementos, aquí con apoyo de Sandra, que tiene un gran conocimiento, y una gran, ya fue exdiputada, conoce el tema. De la Comisión de Medio Ambiente. De la Comisión de Medio Ambiente, y en ese sentido, pues trabajando, gobierno, con organizaciones, así como la que encabeza Sandra, pues seguramente, pues nosotros estamos abiertos a ese tipo de denuncias, a darle seguimiento, y en este caso, y en este caso, vamos a estar trabajando para poder interponerte esa denuncia, sin conseguir los elementos que se recabaron ayer, por parte de la autoridad municipal, en este caso, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y también repitiendo, vamos a solicitar el informe policial homologado. Ya para resumir así nada más un poquito, ¿qué es lo que se vivió el día de ayer ahí en la estación sur de policía? ¿Nos puede comentar un poquito de lo que vio ayer? Bueno, yo ya cuando llegué, ya había algunos regidores, había muchas pláticas, había algunas personas detenidas, se aplicaron multas a algunos choferes que traían dompes ya con escombro, que al parecer se decía, pues que fueron detenidos aquí cerca de llegar a este destino, al llegar yo, pues como abogado, pues yo le dije que en este caso, las personas que estaban ahí, y los vehículos que estaban detenidos, pues fueron remitidos a la autoridad correspondiente, también había una máquina muy grande aquí, un tractor muy grande, que ustedes ayer mismo tomaron imagen y placas fotográficas, pero ahorita ya no se encuentra, y nosotros le exhortamos, en este caso al arquitecto Juan Jaime de la Torre, en el sentido de que si había la manera de iniciar ese procedimiento, y de incautar de manera provisional, esa máquina, con el objeto también de garantizar la reparación del daño, hasta ahorita vamos a tratar de hablar con el ingeniero Juan Jaime, para efectos de que nos remita toda esa información, y así nosotros también promover, tanto como gobierno, acompañado de Sandra, en el sentido de promover la denuncia correspondiente ante la instancia. Licenciado, sabemos que dompes eran de la compañía, con Chico Lluyas, pero la maquinaria no se ha sabido de qué compañía es. No, pues hasta ahorita, yo creo que esos elementos son los que nosotros debemos allegarles, en este caso al Ministerio Público, para efecto de que él empiece, inicie la carpeta correspondiente, inicie las investigaciones, y así haga la labor de investigación que a él le compete, y que en dado caso, pues que investigue quién es el propietario también de este predio, pues para efecto de que lo pueda citar, y en ese sentido, de empezar en la materia de linda responsabilidad. ¿A qué se les va a exigir, inicie también los que tiraron el asfalto para que lo recogan? ¿Qué va a proceder ahí? Pues toda esta evidencia, hay asfalto, hay llantas, hay remoción de tierra, al parecer hay remoción también de árboles de bellota, podríamos suponer que a lo mejor el retombar este árbol puede estar abajo de esta misma tierra, pero bueno, eso es materia de la autoridad correspondiente, que yo creo que sería el fiscal, tanto local como federal también, podría haber ahí responsabilidad. En el caso del conteo de árboles, no se puede ejecutar, no lo digo yo, lo dice la ley, no puedes hacer la ejecución de ninguna obra, vida y por haber si no hay un manifiesto ambiental, si no hay una licencia de impacto ambiental, si no hay un conteo de árboles que viene amparado en la ley de la protección del árbol. Entonces, para que esto hubiera sucedido, con permiso de la autoridad, la autoridad debe haber sabido cuántos árboles había aquí. Pero en este caso, ya sabemos el día de ayer la misma autoridad, o al menos los regidores, los regidores que estaban aquí, reconocieron que no es una obra lícita, totalmente movimiento clandestino, pues y sobre todo desecho clandestino en este lugar. En este caso, pues no hay un conteo exacto. No, no, no. ¿De cuántas bellotas? Ahí la autoridad tendrá que ejecutar la sanción correspondiente para deslindar esa responsabilidad a quien provocó ese daño. Si no tienen un conteo, entonces, y no tienes un permiso, entonces, y estabas permitiendo que esto estaba sucediendo, entonces ahí también la autoridad se está metiendo en serios problemas. Y es cuando nosotros acudimos a los juicios de amparo. Pero ayer, muy fácil, pagaron la multa administrativa y ya, así como pueden pagar aquí. Sí, y si no hay reparación del daño, entonces, otra vez la denuncia va contra la autoridad municipal. Sí. Nosotros como Frente no vamos a ir ni con constructoras, ni con los dueños de los tractores, ni con nada. No. Nosotros como Frente Ciudadano, nosotros estamos actuando como dentro del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo. Sí. Nosotros somos ese puente. Si la autoridad no está cumpliendo con lo que le toca, entra el Frente Ciudadano por la Justicia Ambiental, porque nosotros amparamos todo por derecho. Sí. Por derecho ambiental. Ya no nos correspondería a nosotros en ese sentido, pues hacer investigaciones con los demás. La información a nosotros no la tiene que dar la autoridad. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.